La barca rota. Capítulo 5. La barca rota. Bienvenidos al quinto capítulo de La barca rota. ¿Qué dice la bitácora? Al sur, Basilio Sánchez construye el pensamiento a través de la imagen. Será el domador de palabras. En detrás del papel, oficios escondidos comúnmente al lector. Es el este. Visitaremos fugazmente la editorial Letur 87. Para buscar el norte, tres libros. Y el noreste, campanadas a medianoche. ¿Bajarán las presiones? El barómetro indica la conversación al oeste. Con Mara Testón, anfitriona generosa de otra escritora, Malena Álvarez. Estamos sin duda a merced de los elementos. Solcemos la maroma y le demos el ancla. ¡Gracias! 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 El domador de palabras cree que las imágenes y las palabras deben mezclarse en las cenizas de los versos para renacer en la imaginación de los hombres. Basileo Sánchez es médico de cuidados intensivos y cuida la poesía como actividad secreta, pero a la vez alta y reconocida voz de la reflexión sobre el ser humano y la naturaleza. La poesía entronca con la medicina de alguna manera. La poesía, la palabra, aparece al principio de los tiempos para sanar, para curar. La palabra del curandero que se sienta al lado del pintor de bisontes que se ha quedado ciego y empieza a hablarle, esa función que tiene la palabra es curativa. Pero es verdad que también la literatura enferma a veces, ¿no? La literatura cuando se convierte en una obsesión y que te impide vivir, te enferma, ¿no? Te enferma de literatura y eso tampoco es bueno. Es decir, la poesía tiene su sitio, la literatura tiene su sitio en la vida, pero siempre que te acompaña a vivirla y que te haga intensificarla, ¿no? Pero no que te sustituya lo que es la vida en sí, que es lo importante que tenemos que hacer y que tener, ¿no? Ya lo dijo Fernuda hace muchos años, ¿no? Los silencios son necesarios para el escritor porque, de alguna forma, uno se recompone, digamos que carga su batería energética, ¿no? Los silencios, en mi caso, son buscados, pero precisamente por eso, porque espero que, al cabo de uno de esos largos silencios de tres, cuatro años, pueda salir algo que merezca la pena. Y, además, esos silencios son impuestos y estrictos, en el sentido de que durante los años, dos o tres años en los que no escribo, no escribo nada, absolutamente nada. Eso sí, estoy ya deseando, al final de ese periodo, empezar a escribir. Y suele salir algo nuevo, ¿no? Algo nuevo dentro de lo que es mi forma de escribir y la manera que yo tengo de entender la poesía. Pero siempre es algo nuevo. Y esos periodos, precisamente, de silencio son los que permiten acceder a la poesía con un impulso y con una ganas diferente. Bueno, de mi último libro, que es un poema, que es un libro de narrativa publicado en Pretexto, La creación del sentido, que es un libro misceláneo, compuesto por diferentes textos de diversa naturaleza, voy a leer algunos textos breves. Dos de ellos pertenecen a un ciclo que se titula Cerca de aquí y que tiene que ver con la ciudad en la que vivo, en la que estamos ahora. Este primer texto se titula Plaza Mayor. Aún antes que las torres, antes que el cielo incluso, lo primero que ves son las cigüeñas. Y a la gente sentada bajo los soportales, contemplando los juegos de la luz en los cristales de las casas, observando curiosa a los que pasan de un lado para otro, entregados en alma al ejercicio de lo insignificante, sintiéndose dichosos sin llegar a saberlo. Frente al viejo escenario, girando con nosotros sobre su mansedumbre, la plaza nos devuelve, con esa lentitud con que se mueven los engranajes íntimos de la felicidad, la alegría de lo simple. Bueno, pues todos los libros que he escrito a lo largo de 31 o 32 años de ejercicio, digamos, en la poesía, han sido una reflexión sobre la naturaleza y sobre el ser humano. O sobre el ser humano en la naturaleza, porque da la casualidad de que el que escribe y del que ahora habla es alguien que vive en una ciudad pequeña, como Cáceres, enclavada todavía en la mitad del paisaje, una ciudad en la que hablar de naturaleza no es nada impostado, sino algo consustancial. Entonces, toda mi poesía, la narrativa incluso, todo lo que he podido escribir o lo que he podido leer, iba siempre encaminado a colocar el hombre en el lugar que le corresponde. El hombre vive, al menos en la concepción que yo tengo, en la naturaleza. Yo busco intensificar las relaciones del ser humano con el entorno en el que ha sido puesto, y en este caso, para un poeta que ha nacido en una ciudad como la mía, prescindir de la naturaleza es imposible. Sería una impostura absolutamente, o sería incluso una falta de respeto a la existencia que me ha tocado vivir. El segundo fragmento se titula Comarca de Gata 78, que es donde estamos ahora. El cortador de césped convierte el verso libre en un verso medido. Cuando llega el otoño, se sienta con un libro en algún sitio tranquilo del jardín. Se come con los dedos su primera naranja. Tiene sus herramientas allí donde la vida es menos vida. Trabaja con sus manos donde la muerte es muerte. Aunque cree que un poema debería contener el universo, sería feliz si alguien reconociese en eso que ahora escribe un árbol de su calle o la madera de una de sus ventanas. Lo que sí puedo decir es que es una poesía que parte de la reflexión y que se construye con la imagen. O dicho de otra forma, se medita a través de la imagen, de la visión. No es una poesía la que yo haga, una poesía basada en la lengua, no es una poesía que se base en la construcción del lenguaje, aunque efectivamente tiene una gran exigencia. Fundamentalmente es la construcción del pensamiento a través de la imagen. Eso podría ser un poco de manera condensada lo que podría ser común a todo el conjunto de los libros que he venido escribiendo. La poesía parte de la contemplación para intervenir. No es una cámara fotográfica que recoge el paisaje y lo transmite, no son estampas. La poesía contempla, la poesía contempla pero para llevarte a algún sitio que está más allá de la contemplación. Mi poesía está muy ligada con el paisaje y con la naturaleza, pero no es, pero es el, digamos, el decorado en el cual un hombre reflexiona, interacciona con el mundo en el que vive y lo hace dentro de un ambiente que es natural porque es el ambiente en el que vive y en el que ha crecido, pero no es contemplación sin más. La contemplación del paisaje te lleva a la contemplación de lo que eres como persona en un contexto histórico, social, en una época, etc. Entonces hay una interrelación. Yo siempre digo que yo no pinto estampas, aunque haya muchos elementos del paisaje, el paisaje digamos que es el decorado, ya lo que vengo diciendo. Empieza el poema ahí, en un decorado, pero te lleva rápidamente a otra cosa que no es el decorado, lo que está por detrás de la visión del paisaje y esa es la visión humana de la existencia, la beta humana que hay en la profundidad de todo lo que vemos. En este libro hay también unos textos breves que tienen que ver con el propio proceso de la creación poética, reflexión sobre la poesía si titula Semillas para pájaros y voy a leer los tres o cuatro primeros. Después de varias horas escribiendo, uno sale a la calle como si abandonase una caverna, con las manos manchadas, deslumbrado, frotándose los ojos en la luz primitiva. La poesía es un mensaje en la pared de una gruta, una nota a propósito para los que se pierden en la noche, para los que no tienen un lugar como propio. A solas, casi a oscuras, rodeados de pinturas rupestres, miramos a lo alto, medimos nuestras fuerzas con los constructores de catedrales. Las lavanderas han convertido el río en un lugar de culto para los defensores de la palabra clara, sin retórica. Es en su transparencia como puede el poema reconocer las cosas en sí mismas. Es en su transparencia como a veces consigue, pese a mi pensamiento itinerante y mi mirada errática, circunscribirse a lo concreto. Y sin embargo, nadie está obligado a ser claro siempre. Cada uno escribe poesía para alguna cosa. Uno empieza a escribirla sin saber por qué. Lo que sí es verdad luego es que no puede dejar de escribirla porque de alguna forma le cambia la vida. Uno cuando empieza a escribirla no sabe que es para eso, pero cuando lleva ya unos años sabe que él no hubiera sido el mismo si no lo hubiera escrito. Entonces quizás para eso se escribe, para algo que no se sabe hasta que lo haces, hasta que ya has escrito. Escribir poesía es una necesidad. Bueno, no solo escribirla, leerla, el contacto con las palabras, con la literatura en general, con la narrativa, es una forma de respetar la existencia. Me da la sensación de que cuando leo poesía, cuando la escribo, cuando repaso algo, cuando me enfrasco en un poema que arranca, porque estoy haciendo lo que debo. Y esa sensación es la que me tranquiliza y me dice que lo que hago tiene sentido. Si no lo hago me siento incompleto, es como si el día de alguna forma se perdiera. Aunque no soy muy constante, es decir, que no escribo todos los días ni me obligo a hacerlo constantemente, pero reconozco que escribir o leer poesía me ayuda a confraternizarme con mi vida y con la existencia. Una gran parte de la población actual vive sin compromiso y vive según su concepción de la vida plenamente. Pero claro, esa plenitud no es la que corresponde con mi plenitud. Entonces, mi plenitud que tiene otro calado, digamos, o que tiene otra visión más clásica de la existencia o que procede de otra formación diferente, mi plenitud requiere un compromiso, un compromiso a través de la escritura, un compromiso a través de tu trabajo diario, a través de tus relaciones personales. Pero claro, yo pertenezco a otra época, yo me he criado en el movimiento hippie y entonces sí, había que pedíamos la libertad pero pedíamos también en algunos momentos posteriores, en la época de la revuelta estudiantile, pues era una libertad con compromiso. Entonces ahora la plenitud a la que uno aspira pasa siempre por esa vida comprometida. No puedo entender la vida desligada de las necesidades de los demás y mucho menos profesionalmente en el sitio en el que estoy pero esa es la plenitud que yo entiendo. Voy a leer un poema del último libro de poemas que publiqué, Cristalizaciones. El poema se titula Coordenadas. Los poemas se escriben para que caminemos entre ellos. El lenguaje es un bosque entre la oscuridad y las palabras hay un pacto secreto como el que se establece entre el aire y las hojas. El poeta se detiene en los signos. Elige del lenguaje los que tienen que ver con su manera de acercarse a las cosas, de interpretar el mundo, de dirigirse a aquello que lo nombra. Cada poema asume una reconstrucción. Cada una de sus palabras un intento más o menos consciente de devolverle algo su sentido. No nos basta solo con su presencia. Las cosas necesitan ser salvadas, verse restituidas en su pérdida antes de que suceda. En lo oscuro del bosque en su espesor fermentan las palabras en todos los idiomas que nos han precedido. Entre las conjeturas, buscando hacerse un hueco en esa oscuridad, el poema posible se abre paso. Nos da las coordenadas de un espacio que inevitablemente tendremos que habitar, solos o en compañía, para siempre. la poesía tiene que ser la expresión de la época, tiene que ser la transmisión de lo que hay y de lo que no hay, de los excesos y de los defectos de la época. La poesía tiene que representar lo mejor y lo peor del hombre. La poesía tiene que llevar a las palabras lo que somos en su cruda expresión. Personas de espíritu pero también personas materializadas. Yo creo que ese es el sentido de la poesía y ese compromiso cuando la poesía no es una diversión, cuando la poesía no es un entretenimiento, cuando la poesía no es una forma de escalar socialmente en una comunidad, la poesía se convierte en ética. Poesía conectada con el mundo y conectada con la realidad que te ha tocado vivir. Poesía en la que tu voz no es la voz que a lo mejor a nadie le interesa de Basilio Sánchez, sino esa voz que puede ser la que en un momento determinado cuando uno lo lea identifique como suya. Y me ha pasado con gente que perteneciendo a otra área o a otro ambiente geográfico puede leer poemas míos o yo puedo leer poemas suyas y de pronto nos sentimos identificados. Esa es una concepción social y una concepción ética de la poesía. de la poesía. ¡Gracias! 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 ¿Quién no se ha llevado un libro a la cama? Nuestros consejos de lectura se llaman campanadas a medianoche, aunque no solamente en la cama se lee. Silencio. Entramos en la biblioteca. La llama doble Octavio Paz Ciudad de México 1914-1998 Es este uno de los últimos escritos de Octavio Paz un ensayo sobre el amor. En este texto plantea la existencia del sexo como mero elemento reproductor. Pasa después a hablar del erotismo entendiéndolo como el sexo tamizado por la cultura, donde los sentidos sin perder sus poderes se convierten en servidores de la imaginación y nos hacen oír lo inaudito y ver lo imperceptible. Mundo erótico que nuestro autor recorre por la literatura oriental, árabe y occidental, donde el secreto está en el encuentro de la mitad perdida como nos anunciara Platón en su banquete. El erotismo se queda a las puertas del amor porque para Octavio Paz el amor tiene que ver con el alma y con la libertad. Sin alma y sin libertad no existe el amor porque éste siempre plantea la unión de dos sujetos. Rechaza la manipulación, la cosificación del uno por el otro. El amor va tejiendo su red en el tiempo que implacablemente destroza los cuerpos pero una llama oculta une las almas que hacen desear a los amantes que la muerte les sorprenda al mismo tiempo. Las vigilias de Bonaventura August Klingemann Braunschweig 1777 1831 16 noches esperan al lector acompañando las rondas de un descreído inquietante y mordaz sereno alemán durante 1805 el año de la batalla de Osterlitz y en pleno auge de la fiebre filosófica y artística del romanticismo alemán. Las vigilias del vigilante se pueblan de encuentros en calles aparentemente vacías y sin embargo repletas de revelaciones relatos de un narrador que se describe a sí mismo como poeta famoso con la nariz de Kant los ojos de Goethe la frente de Lessing la boca de Siller y el culo de varios hombres famosos. El hombre es por naturaleza un ser ridículo y ninguna de sus épocas resiste una mirada que no deba apresurar algún juicio final sobre todo para los falsos y para quienes prometen la vida eterna tal es la moraleja cínica del autor de estas vigilias publicadas anónimamente en su época por fin atribuidas al escritor August Klingemann cuatro minutos charlando de una editorial que nace y pedalea con los pies de la palabra y la ilustración llegará un día en que Letour exhiba un catálogo con el que llegar a sus metas El título de Letour es y hay que decirlo puro egocentrismo es de que me encanta el Tour de Francia y había que poner un año de una edición y puse la de mi la de mi nacimiento que por cierto casi la ganamos los españoles pero no es una pequeña fábrica de ilusiones poéticas en la que tienen cabida tanto autores consagrados como noveles ser editor es una locura es lo último a lo que alguien se debe dedicar si no quiere perder el dinero eso eso dices de momento estamos teniendo suerte pero todo el mundo te dice que estás loco lo más sencillo es escribir poema venderlo si puede y se acabó no publicar libros y más en papel hoy en día es una locura en Extremadura muchísimo más en nuestro caso somos una asociación sin un nombre de lucro en la cual somos tres socios y bueno como las asociaciones cuando se constituyen en la asociación se aporta un capital cada uno y de ahí se hace la inversión inicial y luego puede subsistir a base de la venta de libros yo creo que es mejor editar varios que apostar solo por uno es decir tiradas pequeñas de varios libros y tiene más oportunidad de venta por supuesto que si publicas uno solo una de las cosas que no queríamos que no queríamos cometer el fallo era endeudarnos o tirar la casa por la ventana preferimos empezar poco a poco y el día de mañana ojalá podemos endeudarnos si hace falta en un gran proyecto pero no vivimos el día a día si recibimos aquí cantidad de dinero invertimos y una manera romántica también de vivir la la profesión bueno no no embargarnos bueno este fue nuestro primer libro aquí se viene muy bien follado es un libro de Celia Blanco que tiene es periodista tiene un programa en la cadena SER los domingos que se llama Contigo Dentro y es un libro ilustrado por Gustavo Otero que es el ilustrador que acompaña Joaquín Sabina en en interview por ejemplo y y bueno es nuestra nuestra primera publicación eh a partir de ahí empezamos a editar poemarios el siguiente fue yo también soy Frida Slow de Isabel García Mellado con prólogo de Benjamín Prado y igualmente está ilustrado por ella misma es un un libro muy muy personal y y que es el número uno de nuestra colección de poesía el siguiente Los hijos de Ulises de Ángel Manuel Gómez Espada que es un murciano afincado aquí en Badajoz y es un un libro increíble porque habla de tú a tú a a quien lo lea a aquel que esté interesado pues en en despertar un poco de 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 la política de hoy en día es un libro muy crítico es un libro que que seguramente de los tres el que me hubiese gustado escribir El 3 es el número natural que sigue al 2 si precede al 4 elegimos esta cifra para indagar que obras literarias cautivan o desagradan a nuestros tripulantes Tres libros increíbles serían para mí por ejemplo una antología poética del maravilloso poeta Ángel González asturiano ya fallecido un maestro eterno simplemente en mi humilde mi humilde opinión el mejor poeta mejor poeta del siglo XX español vale es muchísimo decir también podríamos aunque no no sé este pero de Ernest Hemingway El viejo y el mar es un libro un relato que me interesa muchísimo por mi afición a la pesca me gusta mucho está muy bien escrito y cada vez que lo leo y luego lo vuelvo a leer vuelvo a tener la misma sensación que tenía Santiago el pescador en su barca no sé calor o pasándolo mal o luchando con el enorme pez un libro que me que me hubiera encantado escribir simplemente y soy muy también muy fan de Arthur Conan Doyle el padre de Sherlock Holmes y pero muchísimo muchísimo desde muy pequeño y espero seguir siéndolo todo en mi vida y encontré las memorias de Sherlock Holmes que son cartas que le manda su querido Watson en que le explican cosas que ocurrieron que no estaban la mente maravillosa de Conan Doyle capaz de matarlo resucitarlo hacerlo desaparecer y volverlo a aparecer con una astucia más interesante y resolviendo todos los casos y avergonzando a 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 razón sentimental o biográfica. O sea, libros que en su momento me han producido una emoción importante o que me han hecho pasar meses o años enteros disfrutando. El primero sería este libro de Paola Neruda, que es una edición del 70 de Antos, de su libro Crepusculario, que es un libro que escribió el joven y que es un libro de mis padres que me dieron y que yo leí con 16 años quizás y que para mí fue muy importante y le tengo mucho cariño a este libro. Os he traído también la trilogía amorosa de Pedro Salinas, que para mí fue un libro esencial. Los tres libros, porque son tres, para mí fue muy importante. Mi concepción del amor está influenciada por Salinas, felizmente, porque me parece que es un tipo que supo describir y profundizar en el amor de una forma increíble. Así que este sería el segundo. Y el tercero sería un libro que yo leí un poeta que es Fernando Pessoa, que es un poeta que yo conocí quizás con 18 o 19 años. Ángel Campos Pámpano me lo hizo, me lo dio a conocer cuando lo conocí a él. Y de Pessoa uno de sus heterónimos preferidos para mí, o sea, para mí es Álvaro de Campos. Entonces he traído la antología de Álvaro de Campos, que fue un libro que yo leí con 18 o 19 años y que ha sido fundamental también en mi concepción de la poesía. No sé si después hay algo de Pessoa en mí o no, no lo tengo ni idea, claro. Pero para mí es un poeta esencial. Un poeta esencial. Un poeta esencial, y un poeta esencial. Un pate esencial. Luz, si puedo pedir, Luz, donde sea más, Luz, llévanos para mí, Luz, si puedo pedir, 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 Luz, si puedo pedir Gracias por ver el video. Nacida en Almendralejo, cultivadora de un estilo de reminiscencias románticas, de prosa precisa y ensoñadora, Malén Álvarez ha publicado tres novelas y un buen número de relatos que exigen lecturas y relecturas como las que ofrece Mara Testón, escritora audaz y por necesidad, ahora en plazo de silencio con su propia obra. Una conversación con aroma a hierbabuena. ¿La vida de Malén cómo está en sus libros? Yo creo que uno escribe de lo que conoce y lo que conoce es inmediatamente es tu vida, es tu biografía y es tu entorno inmediato. Es verdad que luego el escritor recrea y miente o disfraza, pero es cierto, es cierto que claro que hay mucho tuyo ahí. Tuyo no es solamente de ti, de tu persona, sino tuyo es de tu entorno. Pues yo a lo mejor en un relato saco este patio, esta maceta, esta conversación, esta tarde, el olor de la higuera, pero sí lo inmediato es lo que tú conoces. Y luego lo recreas y literaturizas y la imaginación la dejas volar porque yo creo que el escritor tiene una imaginación desbordante o debería ser uno de los ingredientes. Y entonces, sí, estoy ahí, pero disfrazada. Estás ahí, claro que sí, bueno, en lo que escribimos estamos. Bueno, fíjate, una anécdota muy curiosa. En el primero, en el altozano, que como te lo has leído, sabes perfectamente de qué va, y todo el mundo sabe que el escritor está en sus libros. Y me llamó una vez una amiga y me dijo, oye, pero a ti no ha llegado a llamarte tu abuela estando muerta, ¿no? O sea que imagínate si la gente piensa que está tu biografía. Sí, 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 pero con distancia, ¿sabes? Encuentro que, a ver, el altozano, la cáscara amarga, el ancho olvido y algunos de tus relatos tienen en común esa primera persona, ese narrador y primera persona, narradora además. Narradora, narradora. Voces femeninas siempre. Y esa primera persona que da ese tono de proximidad y de cercanía y de intimidad a lo que tú escribes, ¿no? Háblame de eso. Pues, Mara, yo no sé si elegí la primera persona al principio porque me resultó lo más fácil. Yo he sido muy, muy, muy escritora de cartas. Si yo algún día llegara a ser famosa, hay gente que se podía forrar porque yo estoy escribiendo cartas, por supuesto, desde la época universitaria, ¿no? Amigos, por estar cerca, o sea, por estar lejos, por haber salido de casa y todo eso. Y eso te da una maestría, el escribir diariamente el tono epistolar, porque es lo que estás utilizando. Entonces, quizás por eso viene de ahí la primera persona. En femenino, evidentemente, no hay duda porque yo soy mujer y soy yo la que decide cómo escribo mi libro, ¿no? A lo mejor como un juego podría algún día tomar la voz de un personaje masculino, pero no, eso ni me lo he planteado. Ha salido así, soy yo y soy yo la que escribe y, por tanto, la que decide. Pero quizás la primera persona venga de ahí, ¿eh? De que a mí me resultó lo más fácil. Te sientes cómoda. Me siento muy cómoda. Igual que hemos comentado que tú has coqueteado con la poesía, no como lectora, sino como escritora, y yo también lo he hecho. Y, sin embargo, yo me siento cómoda con la prosa. Y la poesía a mí me da mucho respeto y ahí ando, ¿no? Yo no sé si merece la pena que escribas poesía cuando tu prosa tiene tanto de lírico. Sí, es lírica, es verdad. Es una prosa muy poética. Sí, muy poética. Muy poética. Está llena de imágenes y la expresión que... El tono íntimo siempre propicia ese tipo de... de registro muy, muy poético. Así que, no sé, yo sí. Pues fíjate. Sí, bueno, que me encantaría leer un libro de poemas de Malén Álvarez porque no sé cómo lo haría después de escribir la prosa que escribes. Sí, se hacen inconscientemente porque tú dices, es una prosa muy poética, es verdad, una vez que lo lees te das cuenta, ¿no? Pero recuerdo que una vez le presté un libro, le regalé un libro a una profesora italiana que conocimos a través de un intercambio y dijo, me encanta, no sé qué libro tuyo, tan lleno de endecarsílabo. Y yo pensé, ¿ah, sí? Está lleno de endecarsílabo. Es que a veces no eres muy consciente, ¿no? Bueno, Pules mucho, yo trabajo mucho lo que escribo, mucho, mucho. O sea, esa aparente limpieza de la prosa y esa, bueno, a ver, lo que salga. No, 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 mis textos están trabajadísimos y mis diccionarios desgastados del uso, ¿no? Pero realmente no eres consciente de eso hasta que la obra está hecha. Así que cuando esta profesora dijo que estaba llena de endecarsílabo, pues qué bien, no tenía ni idea. Como el personaje de la cáscara amarga que hablaba la estanquera en Alejandrino. Ahí, esa estanquera que hablaba en Alejandrino. Que hablaba en Alejandrino. Marlene, ¿y a ti qué te pasa con el tiempo? ¿Qué te pasa a ti con el tiempo? Porque el tiempo es multiforme siempre, siempre en cada página. Pues supongo que me pasa lo que a todos, que me desconcierta, que pasa demasiado deprisa o demasiado despacio, que se me escapa de las manos, que no sé en qué lo empleo, que me gustaría que me cundiese más y sin embargo me gusta la dulce galvana, que no lo sé, pues que es un tema recurrente, ¿no? El tiempo, las horas del día, la luz de los distintos momentos del día, el transcurrir del tiempo, de las estaciones, eso. Pues porque también hay una parte de mí muy sensorial. Yo te decía antes que yo soy de pueblo y digo de pueblo grande en plan de broma, por supuesto, pero es verdad que criarte en un pueblo te hace muy consciente del paso de las estaciones, del día, del paso del día, la luz es diferente, el olor es diferente, pues a lo mejor eso lo llevas ahí en el ADN y no eres consciente. No lo sé, no me lo había planteado nunca, Mara. Dices aquí, mira, estamos hechos de tiempo, de minutos inabarcables, de momentos fugaces, de horas llenas de tedio, de brevísimos instantes felices, del llanto de una eternidad, de estaciones, de plenilunios. Qué bonito que he leído por ti. Qué muy bonito, muchas gracias. Y aquí selecciono otro, de entre los muchos párrafos, dice aquí Irés, que todavía no tiene nombre a estas alturas del libro, porque solamente va a tener nombre al final, en el epílogo. Dice, cuando sea vieja y todo mi trabajo consista en contemplar el paso de las estaciones, para confundirla siempre con otras primaveras, quiero hacerlo desde un gran ventanal, para gozar de un solo golpe del tiempo que ya no me quema. Pues mira, no sé si en ese momento tenía la conciencia que tengo ahora algunas veces de no llego, que es terrible, porque te genera una ansiedad, ese no llego porque tengo que hacer un montón de cosas, y además ese no llego te da la sensación de que todo lo que haces lo dejas a media, o no lo hace tan intensamente o tan bien como debería. Entonces a lo mejor esa obsesión se acaba reflejando ahí. Pues es verdad que la riqueza es el tiempo, es cierto, y porque a medida que vamos cumpliendo años es cuando entiende realmente su fugacidad, ¿no? Por mucho que te leyeras las coplas de Manrique, pero cuando tienes 18 años las coplas de Manrique, fíjate tú, y ahora sí, cada vez más. Te tienes que releer, ¿vale? Me tengo que releer. Te tienes que releer, definitivamente. Me suena desconocido, vamos. Sí, 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 además ya verás cómo va a merecer la pena. Como si fuera otra. En tus novelas ocurren en lugares diferentes, que además las protagonistas de cada una de estas narraciones han interiorizado, son lugares muy conocidos y queridos, ¿no? El Altozano es el lugar, el nombre, precisamente del sitio donde ocurre buena parte de la novela, una casa de campo. La Cáscara Marga, perdona, el Altozano no tiene una localización concreta en principio. ¿Es una casa de campo? ¿Se llama el Altozano? No, verás, el Altozano, en mi cabeza, yo la conozco, el Altozano tiene una localización. Y, por supuesto, el ancho olvido, vamos, pero eso es absolutamente obvio. La Cáscara Marga, una vez en una charla en un instituto, me decían los profesores, pobrecitos, si es que se han pasado ahí con un mapa de España buscando dónde y tal. Entonces yo vi que creo, creo que lo localicé, lo situé en el norte, en el norte de España, pero por el placer de... pero podía ser Herbás. Es decir, tanto verde, tanta hortensia, tanto no sé qué. Es el que no tiene un sitio concreto. La Vega de San Martín, es un sitio concreto, pero imaginario. Pero imaginario, completamente imaginario. Pero, bueno, claro que en el ancho olvido la gran protagonista también es Boa, es un telón de fondo, es que Lisboa está ahí, se involucra con olores, con colores, con presencia, pero eso también es verdad que cuando yo estuve estudiando en la Universidad de Lisboa, yo interioricé mucho la ciudad, la hice mía. Me quedé absolutamente prendada y enamorada como sigo. O sea, ahí soy de una fidelidad y Lisboa ahí no hay duda, no hay duda. Muy pateada y luego también quise mostrar rincones que eran muy míos, pero que la gente, la mayoría, no conocen los turistas. Es verdad que ahí sí que es un sitio reconocible, que además muchos lectores tuyos conocen. Y si conoces un poquito Lisboa, está aquí. O sea, si la conoces, sabes que está ahí, ¿no? Y además, cada una de estas cartas que finalmente terminan no siéndolo exactamente, bueno, no tienen fecha. ¿Era la carpeta del olvido? Te lo pido para que me lo recuerdes, porque no... Sí, sí, había una carpeta del olvido, pero sí, ¿dónde estaban los papeles? ¿Dónde estaban los papeles? Qué curioso, ¿eh? Me estás preguntando. Te lo pregunto. Mira, no, te quería comentar que es curioso que pese a tu preocupación por el tiempo, a esa presencia constante del tiempo en todas sus manifestaciones, en todos los ángulos y las perspectivas posibles, esto, que pueden ser cartas o finalmente un diario, ¿eh? No llevan fecha. No. Y sin embargo sí llevan el lugar, y ese lugar es Lisboa, ¿no? Sí, sí. Siempre, ¿eh? Cada uno de los capítulos, de las cartas. Sí, sí, es Lisboa. Es Lisboa. Y además es realmente Lisboa, porque ese libro empieza en Lisboa. O sea, no conozco Lisboa y me vengo con el recuerdo, sino que me mimetizo con Lisboa o lafagocito o lo que sea, y un tiempo después, en que tengo la oportunidad de pasar otra vez una larga temporada en Lisboa, empiezo, y además empiezo en el quintalziño, que dicen ellos, en ese jardín que tiene la casa, la casa es real, y no puedo decir mucho sobre la casa porque es de una amiga mía y estas cosas no se deben decir, pero, y ahí empiezo, yo empiezo a escribirlo en Lisboa. El libro está empezado en Lisboa y probablemente acabado también. ¿Lisboa como Betusta? Lisboa como Betusta. Solo que yo, en vez de Clarín, yo digo dónde está, yo digo Lisboa y no Betusta. Sí, Lisboa como Betusta. Las ciudades tienen mucho peso. Bueno, es que Lisboa es una ciudad particularmente especial. Lo que pasa es que se puede ser muy desgraciado en una ciudad, entonces es verdad que le darías otra visión, ¿no? Pero para mí fue muy, muy, muy placentera. Aprendí mucho, no solamente aprendí portugués, que creo que lo aprendí muy bien, aunque lo tengo completamente olvidado. Por no usarlo, me tengo que ir a Lisboa. Tenías que ir a Lisboa. Pero es que yo he sido muy feliz, aun teniendo momentos duros, porque se pasan. Pero yo he sido muy feliz en Lisboa. Entonces, es un homenaje, se lo merece. Qué bien. Dijo a través de la lengua también, que también hay cierto homenaje al portugués ahí, ¿no? La manera de aprender a decir de otro modo las cosas que tanto enriquece y te da esa visión del mundo tan amplia, ¿no? Tener mil maneras de nombrar algo, con lo que significa, sí. A fin de cuentas, la palabra. La palabra, sí es lo que nos... A nosotros es lo que nos mantiene. A los escritores, la palabra. A los escritores, la palabra. A los escritores, la palabra. La palabra, su salud, sus socios y sus negocios. Los lugares a los que acude. Las cosas que ve. Redactó en clave durante nueve años, de 1660 a 1669, sus anotaciones cotidianas, de notable valor histórico, descifradas y publicadas parcialmente ya en 1825. Los medios de transporte que usaba, lo que comía y lo que compraba, lo que consumía y lo que poseía, la persona con la que cometió, al parecer, sin grandes achaques de conciencia un muy recordado adulterio en Holanda. Todo es natural, evidente y aún obvio, todo es actual, pero actual del siglo XVII, cuando en Londres estrena Shakespeare, se extienden enfermedades como la peste, catástrofes como el incendio de aquella ciudad de madera y se gesta el futuro de la city. La barca rota. Acaba el quinto capítulo. Volveremos a tierra tras el mar de los libros. Los plásticos acechan albatros y gaviotas. El ancla ya no existe. Y el norai es un espejo roto. Leamos. La barca rota. A mi también me gusta dedicarle tanto tiempo a estar ausente. Pero los demás van a tomarte por altiva si es la gente. que profundidad y que abstracción es ella tan interesante. Y hace un millón de cosas en voz alta dirán barbaridades. Tímidos del mundo, luminos. Un poquito de concentración, luminos. Tímidos del mundo. Música Música Música